Pues gracias, muchas gracias por acompañarnos en estos enlaces informativos. La información relevante que ocurre en el municipio de Calvillo la tenemos, la tenemos aquí en Noticieros Acontecer. Agradezco a la encargada de comunicación social del gobierno municipal, Selene Sandoval Macías. Licenciada, de verdad muchas gracias por tomar esta llamada. Gonzalo, muchas gracias a ti, siempre tan atento y tan pendiente del acontecer de Calvillo y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Un tema que no podemos dejar de lado, el Día de las Madres, una fecha muy especial para todas las madrecitas de Calvillo. Sé que hay premios interesantes. Sí, sobre todo, ¿sabes? Yo creo que esta contingencia nos ha llevado a todos, en todos los aspectos, a meterle creatividad a todas nuestras actividades. Y la verdad es que para nosotros no ha sido la excepción. Y como gobierno municipal, por parte del Día de Calvillo, se está organizando este concurso, en donde se le quiere reconocer a la mamá. La vida sigue Gonzalo Gonsi, ni a pesar de las contingencias y los retos que nos pone. Y entonces hay que afrontarlo de una manera muy positiva, muy divertida y muy proactiva. Y hemos generado esta convocatoria, que es justo un concurso de fotografía. No va a ser una fotografía profesional, más bien va a ser una fotografía bonita, chistosa, creativa. La de más sentimiento que nos pueda mandar, ya sea el hijo o la mamá, acerca de alguna actividad que tengan con la mamá. No sé si te has fijado, pero últimamente los niños se han vuelto expertos en crear de un par de juguetes, es un parque de juegos infantil, y entonces la mamá se ha hecho experta en inventarse actividades para matar el tiempo. Y muchas de esas veces capturan esos momentos. Entonces es justo ahí el tema que nosotros queremos generar, que sea una convivencia de toda la familia y que todos participen. Entonces la idea es que manden una foto con su mamá, te digo, con mucho sentimiento, la mandan al correo de municipio de calvillo.com Y empezamos a recibir las fotos a partir del día de hoy hasta el domingo 10 de mayo. El 11 de mayo las publicamos en la página del tipo de calvillo y la votación, es decir, el mayor número de interacciones y reacciones que tenga la foto es la que va a ganar. Ahora sí que se la vamos a dejar a que la gente elija al ganador. Y obviamente, bueno, pues tenemos ahí algunas restricciones como el tema de que luego a veces compran un like o hay facilidades ahí de obtenerlas de alguna u otra manera que no sean orgánicas. No, eso se va a descartar por su cliente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Premios? ¿Cuáles son los premios para los ganadores? Tenemos una sesión de fotos profesional, ya sea para la mamá o para la familia completa. El que salga ganador, pues bueno, ya decidirá si se chulea la mamá y se quiere tomar sus fotos o bien se las toma con toda la familia. La idea es participar, pues, ¿no? Y que generemos también una dinámica entre todos los, este, la familia, pues. Selena, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Cierra con algún mensaje para las mamás de Calvillo. Algo que les quieras decir a todas las madrecitas de este municipio. Pues sobre todo el reconocimiento que, por la labor y el esfuerzo que realizan todos los días con la familia, con los hijos, con el esposo o ellas mismas, ¿no? Que no solo se trata de celebrar un día, que la voz se la reconocemos siempre. Y que tienen una doble estrellita por haberse las ingeniado en estos tiempos de cuarentena, Gonzalo. Que es seguro quedarse en casa con los niños en todo. Un desafío que no me imagino porque en estos momentos no tengo. Pero, este, pues mi reconocimiento y por parte de todo el gobierno municipal, por parte del alcalde, pues que siempre serán bien reconocidas en ese esfuerzo que hacen. Selena, muchísimas gracias y estaremos informando y al pendiente de este concurso. Gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias a ti y pues que participen. Gracias, excelente día. Hasta luego. Ella es la encargada de comunicación social del gobierno municipal. Excelente este concurso. Participen. Hay que ser dinámico, hay que ser divertido. Hay que ver el lado positivo a cualquier situación de la vida. Así que, es un buen momento para tomar esa foto chusca, para divertirnos con mamá y participar. El correo, el correo, por ahí se los estaba poniendo en pantalla. Es municipiodecalvillo.com Pues muchas gracias. Sigue informándote aquí, en Noticieros Acontecer. Sigue informándote aquí, en Noticieros Acontecer. Sigue informándote aquí, en Noticieros Acontecer.